Mientras, aquí le dejo los periódicos. El Universal. El Financiero. Furor bursátil por optimismo en la vacuna. Organización Mundial de la Salud pide al mundo no cerrar los ojos ante la presencia de COVID-19. The New York Times. Biden pide un frente unido mientras el virus avanza. La vacuna supera el 90% de efectividad según los datos de Pfizer. Biden insta a todos los estadounidenses a usar mascarillas mientras los hospitales se llenan. The Washington Post. La vacuna contra el virus podría eliminarse en semanas. El informe de Pfizer de una efectividad del 90% genera esperanza, pero se necesitan más datos. El país. Pfizer enciende el optimismo con su vacuna contra la COVID. La empresa afirma que en los primeros análisis muestran una eficacia de más del 90% y alientan la esperanza de acelerar la inmunización frente al virus.